Estamos viendo. Escuchá, tengo un mensaje acá de WhatsApp del chueco Azuarlo, ¿ví acá? ¿Adrián Azuá? Sí, 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 casualmente el otro día. Creo que era él con el que estábamos tomando algunos amigos. No me lo pregunté. Dice que la actuación le encantó. Muy bien. Que tiene un papel para vos en la nueva tira de polka. Sí. Es un unitario, así que vamos a trabajar menos. Ah, bueno, genial. Para ir una vez por semana. No es un bolo lo que tengo que hacer. Digamos, soy un papel principal. No, no, protagónico. Bien. Me encanta. El chico del Hoppo, me dice. Sí, que te me dio caído. El chico del Hoppo, me gusta su onda, va como protagónico. Va como galán. La chica de rojo, dice. Con ese rojo. La chica, la chica de rojo. Ya estoy adivinando, dice. Bueno. Que sos vos. Va como villana. Ya voy a ver, pero no sé si tengo mucho tiempo igual para hacerlo. Parale, tengo que decidir eso al Choco Suárez. No sé si el chico del Hoppo tiene tiempo. La semana que viene la escribo, decí. Bueno. La semana que viene la escribo. Porque ahora tengo algo mucho más importante que presentar. Negociemos honorarios. Honora. Sí, sí, sí. ¿Hay cancro o no hay cancro? Ajuste por inflación. Hay cancro. Mes a mes. Bueno. ¿Y cuántas horas por día? Muy importante. Señores, vamos a presentarlo a él. Él también, te digo, puede hacer. Yo dije, sí. Yo dije que si no viene con un pichichu, que no entre en este estudio. Y hoy se vino sin pichichu. Así que lo voy a presentar así nomás. Es rebelde como Jerónimo de Cabrera. Hace lo que quiere, mira. Señoras y señores, con ustedes, nuestro querido amigo, compañero y profesor de las mascotas, Sebastián Ábalos. Bienvenido. Gracias. Gracias, chicos. Qué serio. Me gusta, me gusta esa faceta que tienen. Vos podrías ser un personaje en nuestra tira de polga que nos ofrece el chocón. Podría, podría. El amigo piola del galán. Che, tengo la... No voy a decir en el aire. Che, dale, quiero ser tu amigo piola. Yo tengo el papel protagónico para él. No tenés algún hueso que te sobre el galán. Yo tengo el papel para él en una serie. ¿Cuál es el papel? No sé. El amigo que lo lleva por mal camino al... Ah. Y aparece él, ¿viste? Está el amigo... El paseador de perro. Está tratando de hacer las cosas bien y cae este. Te dice, dale, vamos a salir. Te lleva por mal camino. Vamos a ver, sí, tenés un mal camino. Y vos te resistís. El diablito en el hombro izquierdo. Me gusta ese. No creo que te haga falta un diablito extra en el hombro izquierdo. ¿A mí? Querido Lucas. Ah, pensé que le hablaba a ella. ¿Cómo andamos? Bien. Muy bien. No sé si es una tira, pero una obra de teatro en Carlos Paz podemos hacer. Olvídate. Che, por lo menos vamos a tener de público los chicos. Sí, por lo menos. Ponéle. Porque lo vamos a contratar. Todo el barrio acá, Cerro de las Rosas, volanteamos y que... Che, aplaudidores, reidores, todo. Bueno. Contame hoy, amigo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, che, pero me gustó, ¿eh? Hay que madurar. Hay que madurar esa idea. Estamos produciendo en vivo. Hay que madurar acá en vivo. Ya se armó una idea para salir a hacer unos pesos. Chico, lo que no es mal. Está dura la mano. Che, ¿sabes por qué no traje animales? ¿Por qué no trajiste hoy un pichillo? Porque hoy vamos a hablar del dingo. ¿Del quién? Del dingo. No del twingo. Del dingo. Esto no tiene nada que ver con la yaquira y sus desamores. No sé. Esto es el dingo. Cambiaste un dogo por un dingo. Cambiaste el dogo por el dingo. Cambiaste el dogo por el dingo. Faltaba eso, ¿no? Claro, ¿qué es el dingo? Sí, ¿sabes por qué? Vamos a hablar. Vieron este videíto que se viralizó. A ver si lo puede poner, señor director. Donde un dingo, mirá, ahí en la playa australiana, agarra. ¿Qué es eso? ¡Ay, le mordó la gara! Agarra a una turista francesa. Sí. Alguien me preguntó, ¿y por qué la muerde ahí? Bueno, mordió la náigra. El poder mordió el pie. Pero ese es el más mullidito ahí. Está lindo para mordar. Más mullidito aquí. Bueno. Se viralizó la semana pasada. Yo me acuerdo que Silvia, vayan a buscarla a Silvia que se fue, ahí vuelve, ahí volvió. Che, que Silvia me dijo, che, tiene temas de actualidad, me dijo una vez. Alguna noticia. Entonces le dije, bueno, mirá, un twingo atacó a alguien en la playa. ¿Qué más puedo decir? Bueno, hay un montón de cosas ahí atrás. Porque a este dingo las autoridades le dieron casa y, ¡zuc!, lo sacrificaron. Entonces, sí, se armó un bolón aquí en Australia por esto. ¿Para ese perro? Sí, que no es un perro. Ahí te explico qué es el dingo para este. Ah, ¿no es un perro? No es un perro. Es un dingo. Ah, empezamos entonces por el copio. Y el dingo es algo totalmente diferente. Bueno, Australia, para contextualizar, tiene un desarrollo de fauna y flora. Que no está en ninguna otra parte del mundo. Claro, que en Oceanía se desarrolló de otra manera porque se separa de los continentes y ahí aparece el koala, el canguro. ¿Qué más aparece? El cocodrilo dandy. El cocodrilo. Y el dingo. Y el dingo, que es australiano. Y el dingo. Pero, chicos, si esto no es un perro, es un lobo. ¿Qué es? Bueno, pero ahí te explico. A causa de esto, empezaron a salir un montón de noticias donde la semana anterior, también un dingo en la playa australiana, que son animales salvajes, agarraron un pibe de 10 años, se lo llevaron al agua y le tiraron un par de trascones. También, pum, lo sacrificaron al dingo. Entonces dije, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es el dingo? El dingo, para los zoologos, para los biólogos y la zoología, todavía no saben si es una suba especie, al día de hoy, digamos, la clasificación taxonómica del dingo tiene un montón de divisiones diferentes. Algunos dicen que es una especie diferente al perro, otros dicen que es una suba especie del perro, otros dicen que es una especie totalmente diferente al lobo, otros dicen que es una suba especie del lobo. ¿Por qué? Porque su ADN tiene similitudes tanto con el lobo como con el perro. Entonces, es como que o eso lo tiene como una suba especie o una especie aparte. Claro. Entonces, el dingo tiene algunas características muy particulares que lo hacen una especie totalmente aparte. Por ejemplo, el señor, siempre quise decir señor director, pero fuera de la escuela primaria, porque es para otra cosa. Entonces, a ver si el señor director nos puede pasar como, por ejemplo, aúlla un dingo, porque el dingo casi no ladra. No ladra. Lo único que hacen, aúllan. Y tienen nueve tipos de aullidos diferentes. Escuchate uno. Ah, es más lobo que perro. Ah, mirá. Agudo. ¿Sabés qué parece ser? Como ese eslabón entre el lobo y el perro, como un antiguo linaje del perro o algo más nuevo del lobo, ¿no? Como hay en el medio. Bueno, los investigadores todavía... Perdón, pero ¿no es muy parecido al siberiano como aúlla? ¿O estoy diciendo una barbaridad? Bueno, el aullido es muy parecido entre todos los animales que aúllan. Lo que pasa es que el dingo en particular se comunica mucho con el aullido y tiene hasta diez aullidos, nueve aullidos diferentes para comunicarse, cosa que entre los perros eso no existe. Los lobos no sé cuántos tipos de aullidos tendrán, pero no tienen esta cantidad. A ver... Ah, pero es un lenguaje. Es claro, se comunican. Hay un diccionario. Cuando ellos vocalizan, vocalizan mucho aullando y ladran poco y nada. Otra característica que tiene el dingo, señor director, por favor... Hoy dije como tres veces, estoy chocho. Señor director, ¿puede mostrarnos cómo un dingo gira la cabeza como ningún otro animal en la faz de la tierra? A ver. Mirá esto. Es una goma prácticamente. No. Puede girar, rotar su cabeza en 380 grados y de atrás hacia adelante, de hacia adelante hacia atrás. Puede hacer cualquier tip... Perdón, perdón, perdón. ¿Puedo ahí? Perdón, ahí vemos un dingo que está amaestrado, digamos. Sí, ahí vamos a eso. Claro. Pero me lo tiene... El exorcista, el empobre. Pero, che, pero malo ese movimiento. Hay un gen de búho ahí, ¿no? También tú. Hay un gen de búho. Una mezcla de todo este dingo. Entonces, es muy particular el dingo. En Australia, chicos, hay dingo que se los utiliza como mascota. De hecho, si vos querés tener... De hecho, los dingo en Australia son muy populares como mascota. Tenés que tener un carnecito que te habilite para poder tener un dingo y vos vas a hacerte de un dingo que venga de criaderos que están... No, porque lo encontraste abandonado, no te vas a hacer tuyo. No, no, porque está prohibido los animales salvajes, como te dijo Silvio, viste lo que es Australia. Andá, agarrate un lobo y llévátenlo a tu casa. Está todo cuidado, protegido. No, porque antes de vivir en Marquesa, vivió en Australia. Claro, claro. Ya tenía el mapeado ahí, más o menos. No, no, no. Soy un fan de nada, de esto, ¿no? De cómo se desarrolló Australia tan distinto a todo. En la fauna, sobre todo, que ves animales. Por eso es el atractivo, digamos, de Australia, ¿no? Sí. ¿Y de qué se alimenta el dingo? No iría a nadar. Los dingo, bueno, todas estas características que lo hacen tan particular, digamos. Sí. Por ejemplo, estaba la decía otro día que en su dieta tienen 168 especies australianas. O sea, comen lo que venga. De hecho, hace un par de años me habían mandado un video de unos tres dingo cazando tiburón. Un tiburón, un tiburón, habrá sido de un metro, metro y medio, no era de lo más grande. Pero cazan y comen lo que venga. O sea, los granjeros no son los mejores amigos del dingo porque se te meten en los ganados y te comen lo que encuentran, oveja, vaca, todo, ¿no? Sí, sí. Es que, a ver, hay que ser consciente que es más parecido a un lobo que a un perro, ¿no? O sea, en apariencia parece un perrito, pero... Es que tiene el comportamiento de un lobo. Claro, claro. El comportamiento de un lobo. Por eso se dice que en Australia el animal terrestre, el mayor depredador terrestre en Australia es el dingo. Comen hasta canguros, lo que venga. Ah, bien. Son bravos. Son bravos los tipos. Bueno, es decir que viendo el video ese que uno, cuando lo ve en las redes sociales, te da gracia porque, ay, justo fue él, le mordió la nalga a la chica. Esa chica corría peligro de muerte. O sea, lo podría haber atacado en el cuello. Por lo que leí, no ha habido casos de personas asesinadas, mutiladas por dingo, excepto uno que sí es una película que no es muy morbo, pero basado en un caso real. Pero es un caso en cientos. No lo voy a... Bueno. ¿Lo digo o no lo digo? Che, pero sí, son peligrosos. Están haciendo la película porque hay un oso cocaín humano y está el perro, no sé si tiene que ver con un dingo. ¿Por qué han tomado en broma un caso que pasó? Sí, sí, es un oso por ahí, sí. Tengo una cocaína encantada que después se desbarra. Bueno, están haciendo la película del perro, tengo entendido. Del oso. El oso ya está, se estrenó. Del oso ya está. Y ahora la del dingo. La familia y la del perro, no sé si será dingo o perro. Hay una película muy famosa que se llama Un dingo se llevó a mi hijo y está basada en una historia real en Australia donde un dingo se fue con un bebé. Con un bebé, lo crió al bebé. No, 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 lo malo. Ah, pensé que era más tipo Tarzán que lo criaba. No, 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 no es un Mowgli, digamos, no es un Tarzán, no. Este terminó, bueno. Ah, qué feo. Entonces hay como una cuestión ahí, ¿no? Con el tema del dingo fuerte. No, pero a ver, es un 10 su columna hoy, estimado, porque todo lo que aprendimos, primero que, claro, como uno mira virales así, tan superficialmente, ah, y pasa otro. Pensaba que era un perro. Pensaba que era un perro. Y dingo no es un perro y dingo existe y es salvaje. Sí. Y esto es lo que aprendimos. Y está bueno entenderlo como una especie aparte, ¿no? Claro. Muchos lo llaman como el perro salvaje. Bueno, lamentablemente se entiende que es una especie diferente, entonces se habla del dingo. Y no ha llegado, no ha cruzado el océano y llegó a otros continentes, ¿no? No, no. Viste que en Australia es como vos decías, así pasa como en Galápagos. Sí, sí. Está ahí, se queda ahí como en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, chicos. Se queda en Las Vegas, bueno. Me dijeron. Lo mismo pasa, se ve en Galápagos y en Australia. De hecho, dingo tiene el origen, es una palabra de origen, que significa algo así como estúpido, tonto, porque se cree que es una manera despectiva que le hacían los granjeros a estos locos que venían y atacaban su ganado. Este dingo vino y me afanó dos ovejas. Ah, mirá. Entonces ahí le queda a dingo. En Australia, como te decía, lo usan mucho como mascota, porque tienen algunas características. No ladran nada, entonces el dueño chocho. Sí, pero te pega un aullido de eso a las dos de la mañana. No, bueno, pero escuchás. Te quedas con los ojos así que... Y el luna llena. Y el luna llena. Y más que te dicen las supersticiones, que seguro anda un ángel dando vuelta por ahí. La luna de ayer, la viste, la luna de ayer, cuando el dingo era en la puerta, me muero. Bueno, no, yo me lo di. No me perdí la luna. Tiene que mirar más para arriba. Es que yo vivo en la luna, entonces me cuesta visualizarme. No, estoy parado. Bien, estos niveles no tienen olor. Llueve, hay humedad y el dingo es inoloro. Entonces los australianos se lo llevan mucho. Lo que sí tiene es que no se puede exportar el dingo. Si vos querés un dingo únicamente en Australia, son criaderos que están aptos y cumplen todas las normas para vender. Y son criaderos que te venden un dingo que viene de generaciones de dingos domésticos. O sea que no es que vos adoptás un dingo salvaje y pop. Claro. De todas esas cositas. Y después otras particularidades como que la tenés que tener clara para tener un dingo en tu casa. Porque es piola con vos, pero con los invitados por ahí se pone medio de lobo feroz. Entonces, bueno, hay cositas ahí, tal cual. No, qué interesante. Bueno, bravo. La persona que acá tiene un dobo o el que tiene uno de los perros de raza potencialmente peligroso, te tenés que hacer cargo de lo que tenés. Tal cual, tal cual. Hay que educarlos. Hay que educarlos. Sí, pero tenés un perro potencialmente peligroso. Bueno, en el caso de... Llega a salir el chaveta o le pisaste sin querer la cola, ¿no lo viste? Video viral. Claro. Lucas ahí en el dingo. Bueno, y sí, cositas a tener en cuenta. Sí, es verdad que todo animal que tiene un ancestro salvaje muy, muy ahí al lado, es muy difícil de adiestrarlo porque son perros que están en ese modo de supervivencia constantemente, son más asustadizos, más reservados. El dingo es un animal muy independiente, las manadas que tienen son de tres, cuatro o andan solos. Ah, lobos solitarios. Sí, son bichos raros, son bichitos raros. Bien. Pero es muy interesante. Bueno, producción, desde ya les digo, vayan preparando el viaje a Australia porque queremos conocer... Sí, la vamos a mandar Paula a entrevistar un dingo. No, yo quiero viajar a este... Ahí la mandamos a usted. Vamos, vamos con los canguros. Pero se va a tener que poner Tomás Sol así como salía para que aparezca un dingo. Sí, una carnada. Una carnada tenemos que poner ahí. Y empiezo y te... Todo sea por de acá para allá, me sacrifico. O sacrifico lo que... Bueno. Cada uno sacrifica lo que quiera. Después vienen las reconstrucciones. No. Por favor. Me viene y quiere. Bueno. Bueno, de dos fathers. Se vino con todo, con el dingo. Me encantó. Mirá cómo nos desburramos. ¿Cuándo va a regalar esa remera que está linda para la gente que está viendo? Digo, no sé, trae remera de todos los colores. Hoy le decía a Lugo y a Martina que el otro día publiqué y me quedé sin todo. Sobrino, hermano, tío, amigo, bueno. Todos, los come gratis de siempre. Los come gratis. Los senadores. Van a cenar. Y los periodistas son los principales que comen gratis. Así que... Yo no soy periodista. No sé cómo está vestido todavía usted. Vamos a saber. Tenemos cierto decoro todavía. Si no es lo de... Un tatú. Un tatú más barato. Claro. Bueno, body panty. Un tatú. Un body panty. Gracias, Seba. Sebastián Lábalo. Se le conoce una columna muy interesante. Hoy aprendimos de nuevo dos dingos. Y me quedó esta, ¿no? Cambiaste el dogo por el dingos. Bueno, Shakira, ya tenés letra. Ya tenés letra para el próximo. Vete que sigue, sigue. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, señor. Cuando regresemos, también tenemos los ganadores, por supuesto. Dejás criadores esta vez para todos ustedes. Una bolsa de 20 kilos. Ya volvemos. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa.